Popayán continúa enfrentándose a los problemas de inseguridad que a diario se presentan en los diferentes sectores de la capital caucana, por eso el Consejo Municipal se trabaja para mitigar esta problemática que permite garantizar la seguridad, por lo cual se han realizado trabajos con la comunidad en donde se ha pensado dotarlas de cámaras de seguridad que permitan ser herramientas eficaces en contra de la delincuencia. Bueno, ¿qué es importante decir? Nosotros el año anterior dimos un debate muy importante frente a lo que es conocido por la gente como los sitios de miedo. Los sitios de miedo son los sitios que lamentablemente por su entorno no revisten seguridad para los transeúntes especialmente y mucho menos para las mujeres. Estos sitios carecen de iluminación, pero también tienen lotes que están en montados y que no han sido de preocupación ni siquiera de la administración ni de sus propietarios. El día de hoy, claro, celebramos que la administración municipal haya visto con buenos ojos lo que hemos focalizado en 78 puntos estratégicos que son de miedo prácticamente para la comunidad en general. Esto sin duda alguna puede generar una percepción diferente de seguridad, pero también coayuda a la seguridad en los sectores. Decir frente al tema de las cámaras de seguridad que efectivamente es una necesidad sentida que se tiene, no hay la capacidad suficiente en nombres de la Policía Nacional para cubrir todos los sectores de la ciudad de Popayán, pero la tecnología es un punto importantísimo para nosotros poder tener las herramientas suficientes y que esto a su vez le permita a la Policía Nacional tener el acervo jurídico y probatorio para encauzar la disciplina de los contraventores de la ley. Si nosotros tenemos fijado en cámaras de seguridad las contravenciones de la gente, muy seguramente la Fiscalía General de la Nación pues va a tenerlo como un aporte importantísimo. En pasados días también cabe resaltar que tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobierno del municipio y hoy se está haciendo una implementación de cámaras caseras o de barrio. Esto es otro adicional que le va a permitir a Popayán pues tener herramientas suficientes para contrarrestar el crimen y el delito. Hablamos sobre el tema de qué se está haciendo para suplir las necesidades de policía. Bueno, es muy difícil, debo decirlo con causa y conocimiento es muy difícil porque hoy por hoy la Policía Nacional de los Colombianos a nivel país está totalmente descapitalizada. Las escuelas de formación están en los procesos de incorporación y deberíamos esperar a que esto surta efecto, es decir, que los nuevos estudiantes de las escuelas de formación salgan de las escuelas y sean destinados a unidades como la ciudad de Popayán. Claro, desde el Consejo si es de nuestro alcance haremos la solicitud respectiva no solamente al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán sino a la Dirección General de la Policía Nacional para ver cuando exista la posibilidad de tener nuevos hombres y mujeres de la Policía Nacional trabajando pues haremos el pedido respectivo. ¡Gracias!